Con el asociado, en la barra, los del cárter, en nuestro listar, listas al mar, y llamar, hablamos de la vida de los dos, y uno, el amor, de mi caballero, y amor. Te digo yo, en el asociado, nos decimos cosas tan bonitas, que no se puede contar, sin rumbo, y nos creímos de todos nuestros seres, llegándole. Te digo yo, en el asociado, en la barra, los del cárter, en el asociado, No hay prisa hasta el día del juicio final. Y Filipe y yo me ha sentado con el espalda del mundo entero. Estamos como Dios, mucho mejor. Como Dios, no es mi familia. No hay prisa hasta el día del juicio final. Con el mundo con los monteras, hombre y una mujer de bandera. Si hablan en Brasil, no es mi familia. Se quieren en Brasil, no es mi familia. Se quieren en Brasil, no es mi familia. Y Filipe y yo me ha sentado en Brasil. Hasta el día del juicio final. Y Filipe y yo me ha sentado en Brasil. ¡Gracias!